Muy buenas aquí Inmersos y Mandos, estamos en Dota 2, vamos a jugar una partidita con SilenceR, yes baby Bueno, pues vamos a jugar al midlane, por fin tenemos una partida con un support en ranked, cosa no vista hasta ahora Bueno, 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 pues vamos a coger Fisman, un fuego faerico y un tanguito, ah no tengo oro Pues bueno, pues tampoco tengo oro para un manguito, bueno, pues vamos a coger una ramita y nos vamos hacia el midlane A ver si podemos contra ese Pudge mid, que seguramente, o Pudge o Windranger, yo espero que sea Pudge ¿Por qué espero que sea Pudge? Porque ese alien hacer lo puede, lo puede jarrasear sin ningún tipo de problema ¿Qué quiere este ahora? ¿Para qué me das un guardián observador? Supongo que para que lo ponga aquí, para que pueda ver a Pudge todo el rato Pues que nos vamos a subir con SilenceR, pues primeramente nos vamos a subir la W, ¿por qué? Pues porque para jarrasear va súper bien, ya veis, aparte es daño puro Y por inteligencia, cuanta más inteligencia tengamos, más Ws vamos a coger Así que eso, perfecto Han cogido al mejor Han cogido a Weaver, que es la que se hace invisible, por lo tanto ha podido escapar sin ningún problema ¿Tendremos a Morphling en mid? No, tú te vas caliente aquí, compañero Vale, me he quedado a un hit para matarlo, qué rabia No, lo pierdo Bueno, vamos a coger un pino, un guard no Esto, vamos a plantar el Ward Vamos a denegar este Vale Vale, bueno, Pudge no está poniendo a farmear bien Que es lo que nos interesa ahora mismo Vamos a subirnos la W y la E ¿Por qué la E? Pues porque podemos silenciarlo siempre que queramos Y eso siempre es un plus Quería meterle la W a él No me ha salido bien No muero, estoy muerto Ay, no lo he visto venir, no lo he visto venir Tendría que haberlo visto venir eso Oye, chaval, si te voy a meter un coco debajo de la torre Estás muy muerta Al menos estamos farmeando bien dentro de lo que cabe Otra vez, tío Bien, bien, nos hemos llevado esa inteligencia Solo me lo podrás hacer una vez Pero dos no, compañero Vamos a comernos el tanguito Y ya que nos lo han entregado Pues vamos a usarlo No, amigo No, lo perdí Vale, me ves, va a haber runita Vale, pues dos más de inteligencia Deja Fult A mí me interesa ya que me dé la inteligencia esa que me está dando Porque luego voy a ser mucho más fuerte que ahora Vamos a agarrar un poquito a la torre No Bueno, al menos los compañeros se están federando Estamos jugando una buena ranked Hemos empezado bien Una vez Se tienen que empezar bien La verdad es que la media normalmente suele ser muy, muy baja No sé por qué Siempre me meten en partidas de 900 Y en esta partida al menos nos han metido con alguien un poco más Ya es un pasito más Y en esta partida al menos nos han metido con alguien un poco más Podemos matarlo, eh Si Se muere Pero no me lo desarmes, compañero Si no, no puedo hacerlo No puedo Vale Nos volvemos hacia el mid lane Vamos a intentar que este tío no farme Hace tiempo para poner otra vez el ward donde estaba Vamos a intentar que este tío no farme Nos ha muerto Nos ha muerto, pues mira No, tío La torre me tiene manía Vale, vamos a tirar esa torre ya Que ya toca Si, falta No, pero No sé si va a morir No creo No creo Ah, pues sí, mira Estoy muerto No, no creo No, tengo que haber esperado ahí Para hacerle la hit Double launch Que mierda Vale 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 Me voy, me voy Más o menos tu inteligencia me la voy a llevar No tienes esto para la ulti, tío No vayas sin maná, tío No puedes ir sin maná Yo al menos, mira Me he llevado una kill Y la inteligencia me ha salido rentable Es que si no Bueno Bueno, menos PA está cogiendo aquí Buenos nivelicos Cuidado, cuidado Voy a ir Voy a ir Voy a ir me he llevado ahi vale vamos a comer menos esto al menos nos dicen que nos vayamos a arras mira pues esta aqui vamos a comprobar que no este por aqui la wind no vale este pucha esta fedeandome de lo lindo eh vale nos queda poquito para el baston de la fuerza podríamos irnos para arriba a gankear ese juggernaut venga vamos estamos haciendo mas que de midlaner de roamer para llevarnos kills y inteligencia que es lo que tambien bueno nos interesa bait him bueno lo vamos a pushear vale vale no tiene nada ese juggernaut todavia pero debe meter unos criticos que flipa seguramente vale pucha esta aqui bueno este lo llevo a un poco esto bueno lo llevo a un poco esto ahora le llego al force staff como puede hacerse si esta asicciado como puede hacerse si esta asicciado uy chaval se me llega a dar eso mira el pucha cuanto se ha quedado no bueno 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 para tras con mi de eco si esta asicciado si esta asicciado si esta asicciado si esta asicciado seguramente me morice time to go base vale vale pues nos regeneramos tranquilamente estoy haciendo un muy buen silencer romer la verdad no me esperaba hacerlo tan bien ha sido una grata sorpresa silencer tambien la verdad es que de movilidad no sufre es un héroe que a pesar de ser mago no sufre de eso de que digas va no tiene nada tío no lo ha farmeado totalmente pobrecillo es que puch tampoco es que tenga mucha cosa coming hot i'm coming in hot jee no no se va a morir no no se va a morir ala tío que rabia que rabia que rabia le lio de ahí la phantom se esta poniendo las botas eh tío bueno lleva 5 cargas yo llevo 18 esta bien la lastima lo que estaria bien es que las cargas te las dieras si fuera mapa completo es decir si se muere algun enemigo si tu estas vivo no estas vivo que te va a dar let's go no 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 vamos a meternos por aquí que no venga puch vale Alas, mío. Vale, con el dedito de esta puta. Bueno, bien, bien, hemos iniciado bien. Bueno, nos han iniciado a nosotros, pero bueno, la contestación ha sido buena. La ulti del Omni-Night debería haber sido ahora. Que es cuando es necesario, cuando va a hacer el Witch Doctor su ulti. Pero bueno, hemos salido bastante bien parados. La Phantom se ha llevado 4 o 5 jump. Casi. Bueno, bueno, está bien, está bien. Hemos metido presión a la torre, hemos jugado. La verdad es que Worth It, Worth It no nos ha salido. Pero bueno, mientras Pugna va creando espacio. Pues a nosotros nos queda ya muy poquito para tener la cosa esa que aumenta el rango. Ya casi no gastamos mana. Así que bien, bien. Silencio es un árbol muy fuerte que te permite hacer cosas que otros no te permiten. ¿Por qué? Pues más que nada por los silencios. Encima es counter de la mayoría de los magos que van a mid lane. Por lo tanto, por eso me lo he cogido, básicamente. No se lo he silenciado. Se va a llevar eso de, eso de, de jarras, jarras. Necesito 20 de oro. Tengo que cogerte un creep. I'm going. I need to with Doctor, too. Estupendo Puedo usar la ulti porque ya la vuelvo a tener disponible otra vez Como veis no gasto apenas maná Por lo tanto puedo tener encendida ya la doble siempre No tengo que preocuparme por ella, yo tengo 26 cargas Ya me regenera mucho más inteligencia de la que consumo Vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí Con suerte lo único que conseguiremos es que nos maten Vale, ahora tenemos más rango y podemos hacer eso de tiro para atrás Y me queda dicho algo Estupendo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Voy a pusear algo de jugador Es el que molesta No pero para allá no, pero si tenía el ratón hacia allá What the fuck Vale, es que no sé que ha pasado ahí Yo he hecho el giro de internado hacia allá Pero no sé, debe haber clicado algo sin querer Esa teamfail la hemos liado ¿Estáis haciendo manta? No he hecho que Vámonos de aquí No he dicho que Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Lo bueno que Morflink no tiene todavía botas buenas Por lo tanto no nos puede alcanzar de momento Este tiene polvo Y este que tiene, este no tiene nada Que choco Más de aquí Verdad Vale Pues próximo ítem que nos vamos a tomar El eul ¿Por qué el eul? Pues porque no está velocidad Más que nada Y porque no está regeneración de mana Que siempre viene bien Para poder harrasear todo lo que queremos Mira Puch Vámonos de aquí Ahora me ha dicho Vaya por dios Mucha gente vio ahí eh Vámonos para atrás Que no está Phantom Y no está nadie Vamos a ver si es Ronita Es Ronita Vamos Pues si vamos al botlane Que haremos mejor Que pesadilla Que me dejes en paz Hombre Que pesadilla Que me dejes en paz Hombre le podemos quitar la ulti silenciándolo help 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 bueno a ese que muere estamos ahí en medio y falta a phantom ¿donde esta phantom? ¿porque se mata? ¿quien lo ha matado? falta a weaver también que es otro de los carries we need to stay together bros si no estamos todos en la teamfight no vamos a matar nadie y sin weaver no vamos a hacer nada ah no no la tiene disponible pues estás muy muerto compañero como te pille con gasket tiene blink dagger what the fuck buena Lo malo es que Pudge con estos héroes Te obligan a guardear en todos los sitios Vamos atrás Que hay mucha gente y estamos muy desperdicados Ese no es para mi, no tenía mi nombre Vamos arriba a defender Tampoco queramos correr Es cuando estamos todos los que pasa Vale Muy bien Tu top tower está en ataque Las estructuras fortificadas contra todos los comandos Summon la voluntad para defender tu top tower Tu top tower está en ataque Pero no me lo... Madre mía nos hemos comido todo el daño de... De ese hombre Y encima es que el pugna le mete la cosa esa Y yo no puedo silenciarlo si le mete eso Bueno, Weaver ahí tampoco estaba Es que Weaver no sé por qué se va de las teamfights Bueno, también es verdad que es un héroe Que Weaver es muy escurrizo y es muy débil Pero bueno, igualmente No queda café Bueno, esto parece que va buen camino Buen camino, buen camino Vamos a subir ese MMR Bien Ok, Tim ¿Cuál es el plan? Vale Dale, dale Vale Vale Ok 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 Let's go Roast, eh Roast, Roast, Roast Yo primero Vale, pues sí, ahí tiene razón La BKB nos vendrá bien Vale Vale, tengo una haste guardada Por si nos hace falta correr O por si tenemos que ir a por ellos ¿Qué le da a eso? 8% a los hechizos y bonificación de 15 de daño A los viernes de guantes Vale Vale Vale, vamos a acabar el Ration Roast, Roast, Roast Roast ¿Qué le da? Loz knack El el GOED SR El Lamb Lozón candidato Lozón ROzón Lozón Lle Tema ¿Lo Lozón Mike Polita El Lle ¡Ah! ¡Pubo! Let's push, let's push bottom. It's ok. Vale. Keep pushing bottom, might go help with her. Vale. Vale, vale un par de golpes aunque sea. Nada que nos interesa es tirar las torres. I'm not ready. Spinning flame. Bien, bien. Bien, bien, la estrategia funciona. Nosotros estamos tirando esto que es lo importante. Que son las barracas. Bien, bien. Estupendo, estupendo, vamos bien, vamos bien. Just make space for us. Good job. Quédate a partir de la puerta. The enemy's top tower has fallen. Shush. Shush. As the blades fly. You'll be pleased to hear that the enemy's top berics have fallen. Scalou Callie! You now have mega creeps. Estoy muerto ¡Bibahack, you're back! ¡Buena! ¡Qué defusa el blade! ¡What the fuck! Pues ya está Ellos han hecho el espacio Nosotros nos hemos pillado Lo que viene siendo Los racks Worth it Eso es lo que se llama team play Vale, yo voy a dejar la mía aquí Si necesitan nos sale el courier Ahí tendrán ya dificultades Y más si Jäggern aún no tiene No tiene Battle Fury Cosa que, bueno Es una cosa de agradecer Siempre tener Battle Fury Cuando hay Mega Creeps Porque pues Defiendes mucho más rápido Tio, que vida Tio, que vida I'm going Watch out, watch out No, que ese no era ¡Mierda! Bueno, mientras estos van haciendo aquí el túnel ¡Muy bien! ¿Cómo ponen al Witch Doctor, colega? Bueno, esto ya es un chichi como una catedral Mira, Thor, cómo baja ahí Pegan muchísimo a estos creeps En el desnado también lo ponen pino, ¿eh? Mientras la catapulta Bueno, pues poquito a poco van Bueno, no se podrá decir que no lo intentamos Bueno, bueno Nice MMR La verdad es que aquí el que ha tirado la partida No ha sido un Ranger Sino que ha sido Ha sido Un Witch ¡Pues GG! Bueno, pues ya habéis visto una partidita de Silencer Silencer es un... Me gusta mucho el héroe ¡Es la icone! Me gusta mucho el héroe básicamente Pues porque, como veis Es un héroe que tiene un poder de snowball muy fuerte Y que si sabes usar bien su ulti Puedes carreglar una partida Y es un héroe que tiene mucha movilidad Y te puedes mover bien A la hora de gankear y a la hora de todo Así que nada chicos Esta ha sido la partida Espero que os haya gustado Vamos a ver las estadísticas Y ya lo dejamos por ahí Ya veis, como veis Teníamos muchísimo oro Hemos acabado Bueno, bien Dentro de lo que cabe La verdad es que en late game Silencer pierde mucho Lo único que ayuda es su ulti Porque ya veis que A late game no hacía apenas daño 64 de fuerza Versus 13 Esto Quien ha tirado la partida aquí Ha sido este hombre de aquí Porque Windranger Mira, dentro de lo que cabe Tampoco ha gankeado mucho Y no ha ayudado demasiado Pero bueno Ha ayudado en lo que viene siendo A A intentar no throwbear la partida Este ha ayudado mucho más Que no para Puch Puch Ha sido como Me suicido todo el rato Al menos contra mi Así que nada Bueno chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós